AMERICA HAY! BOOM 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 I want you in my room Let's spend the night together From now until forever BOOM 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 I wanna go BOOM BOOM Let's spend the night together Together in my room Oya cállate que no nos dejas dormir Acá tranquilo que en tu casa no duermes O que mi... Llorar y llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Y dirás que no me quisiste Música